¡Hola a todos! Yo me encuentro aquí en la iglesia de... ¡Pulco de Ea! Y nosotros estaremos el día... ¡10 de mayo! Participando en el cine... ¡Adiós! Aquí en Punta Arenas, en el Cine Pavilion, estaremos en el 10 de mayo... Y esperamos por usted también, que está a los alrededores de Punta Arenas. ¡Te esperamos! Tengo miedo. Por favor, intenta averiguar algo. Llegó la hora de actuar. ¡No! 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 Gracias por ver el video.